En la edición sábado de ampliación de noticias de inmediato, conversamos con el doctor Juan Villena Vizcarra, él es exdecano del Colegio Médico del Perú, director del Departamento de Medicina de San Marcos, donde es profesor principal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por supuesto especialista en medicina interna e infectología. Lo que queremos consultar y preguntar es sobre las enfermedades como consecuencia de las lluvias y huaicos que se están incrementando, como el dengue, que ojo, ya hay más de 22 mil casos, además de las infecciones respiratorias agudas, la malaria, focos de infección que se han generado en ciudades como Chiclayo, como Piura, por el empozamiento de aguas hervidas a consecuencia de las lluvias. ¿Qué cuidados debemos tener? A ver, se lo consultamos al doctor Villena. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días. Jorge, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un gusto de verlo y escucharte. Bueno, yo creo que este es un momento complicado porque hay gran contaminación con aguas hervidas, inclusive lo de menos sería que caiga agua de lluvia y finalmente no debe pasar nada con el agua de lluvia porque no viene contaminada. Sin embargo, se va almacenando, va quedando en algunos lugares, va contaminándose con aguas hervidas, inclusive porque hay sobrecarga por todos los lugares. Imagínese usted un lugar donde normalmente deben salir 10 litros y hay 500 litros, pues imposible. ¿No es cierto? No, hay sistemas que soporte la sobrecarga de agua en nuestras ciudades porque el alcantarillado es de pésima prevención. No se ha considerado posibilidades de sobrecarga de agua en prácticamente ninguna de nuestras ciudades. Entonces, esto condiciona que se quede el agua mucho tiempo, en más de un lugar, permitiendo que estas aguas se contaminen con diferentes tipos de bacterias, inclusive parásitos, que pueden a su vez contaminar a las personas que tienen contacto con estos residuos, porque en realidad son residuos de aguas hervidas que se contaminan. Las posibilidades son afectar la piel, afectar el tubo digestivo, porque muchas veces lo que vemos, me refiero, traga agua a la gente muchas veces, muchísimas veces uno ve que tanto el volumen de agua que llega hasta el pecho, inclusive en algunas circunstancias en personas que son más o menos altas, y en los niños fácilmente pueden estar tragando, pasando, esta agua contaminada. Entonces, sí, bien. Doctor Villena, lo ha descrito muy bien. Sí, doctor Villena, no sé si me escucha, pero a ver, lo ha descrito usted muy bien y hemos recogido testimonios de zonas de diferentes partes del país donde están con agua en posagua, servidas más de una semana y demás. Desde la salud pública, usted que es especialista, que es médico, ¿qué se puede implementar? ¿Usted ve un trabajo desde el sector salud que esté planteando prevenir, sobre todo, y aconsejar a las personas? ¿O cómo se debería impulsar el tema de prevención en las zonas afectadas por esta emergencia, por las lluvias? Yo creo que el concepto está extraordinario. O sea, cada sector tiene responsabilidad sobre lo que le compete. Sin embargo, en circunstancias como esta, ya no podemos hablar de sector salud, sector educación, sino aquí tienen que entrar a tallar el Perú. Y el Perú es el gobierno central, el primer ministro, quien debe llamar a los que tienen que actuar en cada uno de estos sectores para que juntos conformen un equipo que plantee los problemas que están latentes y cuáles son las soluciones para estos problemas. Porque, de lo contrario, cada uno seguirá actuando por su lado. Usted acaba de decir qué tiene que hacer el sector salud. Entonces, el sector salud inmediatamente se pone a pensar qué enfermedades podrían estar afectando a estas personas que están en estas circunstancias. tipos de enfermedades. Vamos a proteger enfermedades de la piel, del tubo digestivo, aparato respiratorio. Y estas son las consecuencias. O sea, las enfermedades que se van a producir son las consecuencias de lo que está sucediendo. ¿No es cierto? La contaminación del agua, la contaminación del medio, la sobreexposición a sustancias que podrían ser tóxicas. Y eso va a resolver el sector salud si lo vemos como sector salud. Sin embargo, aquí tiene que haber una conversación entre todos los sectores para ver cada uno cuál es su responsabilidad, pero conjuntamente tienen que tomar la solución. No podemos plantear soluciones individuales ni aisladas, porque, de lo contrario, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de todos los años. ¿Qué quiero decirles, por ejemplo? Lo primero que tiene que pensar es qué está sucediendo con este tema de lo que es alcantarillado. ¿Podemos mejorar el sistema de eliminación de residuos tan pronto como empieza a llover y ya no tiene por qué haber contaminación en los pisos? Porque el sistema tiene que mejorar. ¿Esto es factible desarrollarlo? ¿Hasta cuánto podemos, en nuestro medio, con nuestras ciudades, con las calles, como están construidas, qué podríamos hacer? Este es un tema de ingeniería sanitaria, fundamentalmente, por supuesto, que son los que deben ser llamados a que hagan el planteamiento para cómo mejoramos la circulación del agua. Porque no puede ser que en Lima, el Sanjón, apenas llueve un poquito, empieza a llenarse en varios lugares, porque no tiene sistema de desfogue de agua. Ese es un tema fundamental. Sí, es un tema fundamental, doctor Villena. Y a las personas, hasta que se planifiquen esos proyectos y se ejecuten, que esperemos que en esta oportunidad sí se hagan, porque ya hubo experiencias anteriores donde no se ejecutó ese tipo de obras, ¿qué recomendaciones, desde la parte médica, darle a las familias que abren su puerta, salen a la calle y se encuentran con agua servida en posada, que tienen el agua almacenada también por las lluvias y demás? ¿Qué recomendaciones, qué cuidado, sobre todo con los niños, que entiendo es la población más vulnerable en estas circunstancias, doctor? A ver, mire usted, las recomendaciones son exactamente las mismas que venimos haciendo desde siempre para evitar la contaminación o el daño a la salud cuando hay determinado tipo de circunstancias. Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades respiratorias, por lo común decimos, por favor, distanciamiento y mascarilla, porque estamos hablando de enfermedades respiratorias, ingresan por la vía aérea, la persona que respira inhala los productos que pueden hacerle daño. Entonces, recomendamos mascarilla y distanciamiento. Cuando hablamos de contaminación con los alimentos, recomendamos a la persona que se laven las manos, que laven los alimentos, que los preparen de la mejor forma y tengan cuidado con lo que ingieren. Una persona sale en este momento a la calle, en una de estas ciudades que están llenas de agua y comienza a caminar y le trampica el agua y va a tragar esa agua. Entonces, lo que tenemos que decirles, ¿sabe qué? Vea usted cómo está la circunstancia actual en este lugar. Tápese, por lo menos utilice una mascarilla, inclusive para evitar la contaminación respiratoria y que por lo menos el agua que usted trague no sea tan cochina, tan contaminada y tan sucia. Va a evitar, por supuesto, porque no son tan impermeables como para evitar que el agua pueda atravesar, inclusive la mascarilla, pero por lo menos va a disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias que puedan producirse en estas circunstancias y la contaminación del agua que tiene cualquier material mucho más sólido que la propia agua, ¿no es cierto? Ya no va a atravesar la mascarilla que utilicen cuando estén a nivel de agua lavado. Cierto. Está de más que yo les diga, lávense las manos, porque ni siquiera tienen posibilidades de acceder a niveles de agua limpia y limpia y adecuada. Van a ver, va a empozar el agua en estos lugares. Y de hecho, ¿qué está sucediendo? Hay empozamiento. Estamos facilitando la replicación de los animalitos estos que pican y transmiten el dengue chikungunya y por supuesto que es de temer que haya un brote fuerte de dengue en el norte. De hecho, que ya tenemos dengue en forma mucho más alarmante de los últimos años. ¿Y por qué? Porque no se ha controlado la replicación del bicho que transmite la enfermedad. Escucho. Bien, muchas gracias por recordarnos estos importantes, por ejemplo, consejos que debemos tener muy en cuenta y sobre todo en estas zonas de emergencia. Doctor Villena, muy amable por atendernos esta mañana. Buenos días. No, todo lo contrario. Sigo un gusto de estar con ustedes. Muy buenos días. Juan Villena Vizcarra, exdecano del Colegio Médico del Perú, además de director del Departamento de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha estado con nosotros. Recordándonos importantes consejos, sobre todo por la población afectada por las lluvias, el uso de mascarilla, el lavado de manos, bueno, siempre y cuando también las autoridades lleguen con el servicio de agua potable, con los cisternas para atender a esta población. Y el llamado reiterado a las zonas que están inundadas con aguas servidas, a las empresas de prestadoras de servicio, a las municipalidades, hacer lo posible por atender y desinfectar luego esas zonas. 8 y 47. 4 y 47. ¡Vuelven!